Hace 10 años me vine de Cananea, Sonora, a los Estados Unidos. Estoy felizmente casado y con tres hermosos hijos. Antes trabajaba como instalador de cable, ahora me gano la vida trabajando en construcción, instalando pisos. Mi pasión es cantar, pero yo tenía mis dudas y por eso vine buscando a la persona que más admiro, Pepe Garza. Necesitas una imagen con una tejana de alguna manera. No es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. Si no tienes 75 años como Cheto, la camisa de manga corta no va, viejo. La verdad ya no sé qué hacer con mi vestuario. Ahora para esta semifinal ya estoy pensando en Mení Me Les Moc. Para mí mi familia es mi todo, es mi bendición, es mi soporte y por ellos voy a llegar a la final. Desde Tucson, Arizona, él es Jorge Luis Torres, el sonorense. No te deseo mal porque te hayas marchado a lo mejor de plano yo no era el indicado se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme porque lo que vivimos no se olvida en una tarde y ya tarde será para recuperarme. Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó si se miraban tan felices y se mojarán tus ojos tus ojitos hermosos te van a platicar de mí las noches de el sillón aquel que guardan los secretos que solo hoy tú y yo sabemos y se mojarán tus ojos tus ojitos hermosos y aunque quieras volver ya no vas a poder yo ya te perdí la fe Jorge Luis Torres Jorge, mi George queremos saber cómo te fue esta noche Pepe Garza la canción se llama Te perdí la fe y yo creo que tú ya perdiste el concurso fíjate ay Pepe porque es frío a mí no me llegó para nada tu interpretación tú estabas como medio galaneando medio soy artista la postura acá y para mí no le hiciste honor a la letra de esa rola te enfocaste en otra cosa nada Julián Álvarez ves triunfando a Jorge Luis todo se puede ganar yo estaba yo estaba observando más más bien cómo se cómo se movía cómo estaba él abarcó más que todos los otros artistas que estuvimos son cosas totalmente diferentes entonces falta ver de qué punto analizamos y con qué chip venga cada carta y está ahora en cuanto a la ropa compa Pepe cómo vio aquí mi compa Jorge que hoy vino muy enchilado el amigo no me parece que que está bien no está exagerado para nada está sencillo está bonito el cuello el estilo Julián así abierto porque fue Julián de los primeros que empezó con el estilo de cuello yo siempre me he acomodado lo que me queda viejo no sé si sea su caso lo que me va quedando por época por momento ahorita no me voy a poner saco maquepum un chalequito fue lo que entra y a veces lo que queda aquí o lo que queda aquí y hasta yo rocea quiere el cuello ancho el cuello ancho es Julián pero mira Jorge Luis hoy te ves muy joven hijo porque hoy te ves como los 28 como que yo te vi dije este es aquí si parecía como de 35 no este es 28 ya te esa chaiñadita que te dice esa manita de gato mi compa estoy pollito todavía bien porque Luis aquí está tu mamá y queremos saber qué opina adelante Coqueta por favor gracias chiquita pero aquí está la mamá que tiene que defender a su chamaco pues como no algo que quieras decirle a Pepe le voy a decir hay muchos artistas que no tienen voz y son bien famosos doña usted defienda a su muchacho y para mí mi hijo es un ganador pase lo que pase eso venga mami